Música Hey que onda gente como están? Espero que estén bastante bien Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video Y bueno amigos pues ya estamos culminando el año Ya estamos en estas fechas de diciembre Ya faltan unos poquitos días para navidad Y pues yo te vengo a traer unos regalos Porque ya saben que se hace el intercambio Que tu tienes una persona muy cercana que es motociclista Que eres biker y le quieres hacer un detalle Pero a la vez no quieres gastar tanto dinero Yo te voy a traer 5 alternativas de accesorios Cosas que nos pueden servir, gadgets Que nos pueden servir para la motocicleta O para nuestro uso personal al momento de estar en la motocicleta Pero también sin gastarte tanto dinero Así que acompáñame a conocerlos Y bueno comenzamos con este listado de gadgets Con uno que para mi se me hace de los más importantes Y les digo no es de los más caros Y se aprecia mucho al momento de que pues No lo llegan a regalar o hasta uno mismo Cuando se los llega a comprar se siente bien Entonces yo solo les voy a recomendar cosas útiles Y que puedas utilizar al momento de andar en tu motocicleta O que puedas usar, o que tu motocicleta pueda usar Y lo primero que vamos a hablar son de los guantes Si, no estos, unos nuevos obviamente Los míos ya están viejitos Pero pronto me voy a comprar unos Si, los guantes les digo Hay desde 150 pesos hasta los 3 mil pesos Pero como les digo no vamos a rebasar la cantidad de mil pesos O bueno en dado caso que tú quieras Pues comprar unos guantes un poquito más caros Pues también está la opción Pero si quieres irte por unos baratos Desde 300 hasta 650 Son una buena opción para poder regalar estas En estas bonitas fechas Y les digo es un buen regalo Demuestra que te preocupas por la persona Que está conduciendo la motocicleta Porque pues la proteges de dos formas La proteges del frío Para que puedas conducir de una manera adecuada Y también en dado caso de que llegue a tener un percance Pues está protegido de las manos Porque sabemos que el suelo al momento de una caída Es como una lija Y pues les digo Hay guantes muy económicos Y también depende mucho de las calidades Pero siento que es un buen regalo Para iniciar unos guantes Porque son útiles Obviamente los vamos a utilizar en la motocicleta Y pues si es un regalo muy útil Así que continuemos con el siguiente gadget Y bueno amigos El siguiente accesorio que les voy a recomendar A mi se me hace súper indispensable Y hay de todo tipo Estamos hablando de el portacelular Porque hoy en día Sabiendo que es en una ciudad súper gigante Pues ya te llegas a perder O si trabajas en servicios de delivery Puedes usar Uber Eats Rappi Didi Necesitas tener un portacelular Para poder saber a dónde vas a llevar tus pedidos No sé En tiempo y forma Hay de muchos tipos En la Dominar ahorita traemos este Que la verdad no es de mi agrado En su totalidad Pero sirve Para que puedas proteger tu teléfono De la lluvia Pero yo te recomiendo más El que tiene cargador Bueno no sé si haya de este tipo Con cargador Pero hay de distintos tipos Ya cuando tienes un portacelular Es indispensable para tu vida manejando O sea yo antes no lo tenía Ahora que lo tengo Se me hace súper vital Y hay unos que ya tienen carga inalámbrica Si tu teléfono es de nueva generación Ya nada más lo conectas Y se carga solito O tienen su compartimiento USB Siento que es una herramienta muy buena Y también hay de precios Eso si no rebasan los mil pesos Hay desde 100, 120 hasta los 700 pesos Que son los que ya vienen con carga inalámbrica Pero son muy muy buenos Y pues si te lo recomiendo Para esa persona Se lo vayas a regalar Si sabes que trabaja en esas plataformas De Uber Eats, Didi, lo que sea Le va a ser muy muy funcional Y también en el día a día Si te quieres ir a dar el rol A los pueblitos mágicos Hacer una rodada Y no sabes exactamente cómo llegar Lo googleas Lo pones en Waze Y ya tienes tu ruta Así que vamos con el siguiente gadget Y bueno amigos Continuamos con otro gadget Que estos son súper súper importantes Para cuidar la integridad De nuestra pequeña motocicleta Hablo de los candados De distintos tamaños Y también de diferentes precios Pero bueno Estos son muy útiles De tipo como Qué se les puede decir Manguera Son muy útiles Hay de tamaños Este es mediano También tenemos grande Y muy grueso Pero estos luego son muy estorvosos Para llevar en la motocicleta Y mi favorito Es muy efectivo también Y muy práctico de llevar Es de este tamañito Estamos hablando de este candado De disco Lo puedes llevar en cualquier mochila O hasta en tu propia bolsa del pantalón Y como les mencionaba amigos Pues hay de precios Pero yo mi favorito ideal Que te recomiendo Es este Parte desde los 300 350 pesos También hay de tamaños Hay unos un poquito más chiquitos Pues siento que este es ideal Porque cabe perfectamente en tu bolsa Estos también son muy buenos Pero si tienes una caja O una mochila Luego pues te puedes llevar estos Pero el ideal Para salir rápido Que voy rápido aquí a la tiendita Y no quiero dejar desprotegida Mi motocicleta Es este Todos son muy buenos Hay de precios Les digo Este está desde los 300 500 700 O hasta 800 pesos El que quieras comprar O si puedes tener los 3 Estaría excelente Pero si es un buen regalo Que puedes dar Para la protección De pues nuestras pequeñas bebés ¿No? Y pues pasemos con el siguiente gadget Y bueno amigos Ya pues culminando esto Y pues no por ser el último Es de los menos importantes A mi en lo personal Es de mis favoritos Hasta el momento Porque yo hace poquito tiempo Que lo estoy usando Pero desde que los uso Wow me encantan Y creo que en estos tiempos De pandemia Son muy útiles Y de que estoy hablando Estoy hablando de Las famosas balaclavas Los famosos bobs Para poder andar en la motocicleta Como estos Este está nuevecito No lo he abierto Este luego pronto lo estrenaré Este es de la marca bobs Pero hay de diferentes marcas Yo pues en lo personal Soy fan de estos Pero aquí tengo otros De Bento Que ellos fueron los primeros Que me regalaron uno Y aquí tengo otro También de la marca bobs Que es de Toy Story Pero estos son muy útiles Al momento de que vas a salir A rodar en la mañana O ya en la noche Que hace mucho frío Y de repente Pues no sé Hay veces que abres un poquito La visera Para poder ver O respirar un poco Y se te congela la nariz Entonces Lo usas así Y fácilmente No te congelas No te congelas Pero Si aún así También lo quieres Para usarlo de otra forma También lo puedes usar así Así O no sé Así No sé Hay muchas formas de usarlos Yo soy muy fan Y creo que hoy en día En estos tiempos de pandemia Son muy Muy útiles Porque Pues fácilmente Yo sé que no es lo correcto Pero Pues Hay veces Que traigo mi cubrebocas Este Guardado Y pues yo solo me bajo de la moto Y hago esto Y estoy cubierto Les digo No es lo más recomendable Pero funciona En cada caso Que pues no tengas cubrebocas Pero pues Sigues cubierto Y No pasas frío Tus orejas no se congelan Porque Haces esto Y cabum amigo Ya no pasas frío de las orejas No es una mención pagada Ojalá algún día Me patrocine Bob Pero Les digo Desde que tengo estas cositas Se me han hecho muy muy útiles No me la quito para nada Si han visto A lo largo de este video Lo he traído puesto Y Me calienta bastante Puede servir como una bufanda Como un gorrito O No sé Le puedes dar mil usos Que tú quieras Bueno no mil O sea Hay Hay varios Pero Este Si los Bob Son muy recomendados Y Es un regalo Que les digo Pueden variar desde 100 pesos Hasta los 500 Si ya quieres comprar Una de neopreno Super profesional Entonces Pues si Es un regalo Que te recomendaría Más que nada En estas fechas Donde Hace mucho frío Y pues para que vaya protegido Este Pues buen ser querido Biker O tú mismo Que estás viendo Te puedes hacer Ese regalo Y como les decía Amigos Pues ya Hemos llegado Hasta el final Del video Dale like Si te ha gustado Y compártelo Con un amigo Que no sabe Que regalar En estas fechas A otro compañero Biker O hasta el mismo Se puede regalar Y pues nada amigos Ya saben Yo soy Andy Castillo Denle like a este video Y suscríbanse Y piquenle A la campanita Para que YouTube Les notifique Cuando yo Andy Castillo Suba nuevo video Y también pasen A las redes sociales Que aquí les voy a dejar Mi Instagram Que es Andy Snake Castillo Donde estoy Mucho mucho más activo Un poquito más activo Que en YouTube Pero ahí es donde Te vas a enterar Mucho antes De qué cosas Estamos haciendo Qué cosas Estamos grabando O qué motocicleta Estamos probando Amigos Así que vayan A darme follow Y pues ahí estoy Un poquito más en contacto Pueden tirarle al DM Y yo les voy a contestar Y también pasen A la página de Facebook Que es Andy Castillo 7 Donde estamos subiendo Un poquito más de contenido Videos que ya viste Anteriormente en el canal Pero los puedes volver A ver en la página de Facebook Un día que no tengas Suficientes datos Para verlos en YouTube Los puedes ver en Facebook Y también pásate Al TikTok Que es Andy Snake Castillo La verdad no soy muy activo Pero poco Un día que otro Subo un videito Sobre alguna moto O un viajecito Así que también Pásate al TikTok Y mi contacto Si quieres algún día Hacer una colaboración Que tu motocicleta Salga en un video Pásate al contacto Que es Andy Snake Castillo Arroba gmail punto com Y pues nada amigos Yo pues me despido Muchas gracias Tengan unas felices fiestas Todavía vamos a seguir Subiendo videos Este Tal vez hasta año nuevo La verdad no lo sé Y pues nada La buena Dominic Y yo nos despedimos Yo soy Andy Castillo Y nos vemos Hasta el próximo video Chao Y nos vemos en el próximo video